Si siempre sueñas con renunciar Que te da miedo dejar atrás de nueve a seis Prometo jamás volver Que es lo que llamas felicidad Tener más cuotas para pagar aún no lo crees Barranco sigue de pie ¿Quién busca la verdad? ¿Quién despertó de esa ilusión? ¿Quién está en la ciudad? ¿Quién no lo crees? No somos los de ayer Cuando perdimos la humanidad Que vivimos para desperdiciar aún no lo ves Prometo jamás volver ¿Quién busca la verdad? ¿Quién despertó de esa ilusión? ¿Quién está en la ciudad? ¿Quién no lo crees? No somos los de ayer Más allá La guerra, vamos allá Vamos allá, esta ciudad Vamos allá El arranco sigue de pie Y busca la viola Y dance with all the same as your own Anastasio 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 Anastasio